Somos la de Yoli, el David, todos el mismo crew Yo, ¿quién empieza primero? Empieza tú, él Guachate, compa, como te vengo a capar Hablamos de tecnología, estrivelas en tu pinche celular Guachate, llega el que te devora Tecnología, ni siquiera tiene computadora Para grabar, yo en da carnal No vine te o quis a parar, vine a caparte Guachate, tecnología, vengo a exterminarte Vienes a exterminarte Pero mira yo como la puta tecnología También soy un pinche arte Mira como te empiezo a humillar Tranquilito, güey, no te empieces a trabar Mira como lo ciego haciendo fluyendo la base Ya sabes que es el papeto el que se desfase A huevo, Simón, sigo controlando Mientras la Liz Minelli me sigue grabando Dice que yo me trabo, pues también él se trapa Ok, guachate, compa, vengo atacando como presa Guachate, compa, que este vatón es de surpresa Guachate, tengo tirando la rima derecha Y este vato lanzándole las flechas Lanzando las flechas Y yo con las rimas que sí están bien hechas No como la de este puto Que no, a hue que nomás se las escribe Ya ves como le viene a hacer este cabrón Exterminar a este puto maricón Sabes que no tiene nada de flow Y yo a toda esta bandera Ya les estoy entregando un buen show Un buen show Por allí la dijeron Yo creo que las copias de pendejo Te las escribieron Que pues Si ni sabes ni escribir Que onda pato Y en el pinche fli No sabes ni influir Guachate como lo hago A doble tiempo Que feo que le digan el pinche papeto Que feo que me digan el papeto Eso tú dices Alejandro Pero siempre me estás alabando Esa más feo tener todas esas pinches espinillas En tu cara Ya sabes que mi rima es como un disparo Porque ya no la paran Y mira como te vengo destruyendo En la rima yo sigo fluyendo Y tú nomás te estás haciendo pa' atrás No me estés huyendo Tiempo Dos minutos Cuatro por cuatro libre ¿Quieres empiezo o qué? ¿Quieres empiezo o qué? Empieza tú primero Empieza él Ok mira Te vengo A porlar la cabeza Como si fuera el pinche Goku Mira No te quiero tirar tanto Porque eres de mi cru Pero la mera La mera neta Yo si lo vengo haciendo con actitud Que pena que la Liz Minnelli La fe mejor que tú Guacha te compa Te vengo a desmadrar ahorita Me pego que la pinche Sudatera Te tirando tinta A la verga compa Yo soy la nueva era Pero guacha Vengo a tirar la rima Verdadera La rima verdadera Yo sigo sonando En las pinches aceras Yo Para competir contra este puto La neta que no batallo Tú ni a pinche pollo Yo si soy un pinche gallo Tú eres un pinche gallo Que llego y lo destrozo ¿Qué onda vato? Que feo que ahorita Te estés metiendo el pinche trozo A la verga no hagas el pinche oso ¿Tudo no? Mira carna La rima ni siquiera la sacabas Para colmo Te trabas y te trabas Y la mera neta Tú con el pinche ceballos grabas Pero si no fuera por mí Aquí no estabas Por aquí no estabas Si no fuera por ti ¿Qué onda pinche morro? Tú no eres un pinche MC No sabes ni tirar free Ni tirar las rolas ¿Qué onda este güey? No más mamándome las bolas No más mamándome las bolas Pero para cuando hagamos un feed Si me dice Ándale güey Hagamos una rola Pinche moro pirratón Tiro la pinche rimaya Este pendejo es una pinche miseria Me regreso en el camión Pendejo si trae mi feria A la verga compadre Guáchate compadre Ahorita me vengo a hacer un pinche ¡Tiempo! 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 Gracias.